3 segundos, les digo no digan nada porque estaban discutiendo, ahora están todos cazaditos a la boca Ya, primera idea, ¿estás contento? No se puede jugar con ese complejo de inferioridad Si estoy contento, claramente ¿Estás contento? No parece, ¿eh? Yo quiero un Boca River Arranco a lo de Racing ¿Y qué es complejo de inferioridad de qué? El de Racing, no se puede jugar con un equipo chico, una vergüenza lo de Racing Primera línea, Rolfi Volvió a la A ¿Volvió a qué? A la A Al plan A Al plan A Ah, ¿por Soldano o por Paul? Por los dos Por Soldano y por Paul Una línea de cada uno Bienvenido, qué facha hoy Gracias Había venido preparado para otra cosa Pero bueno No tuvo un buen partido de Racing, por desgracia Bien, primera línea Que había que meter Es Boca con carácter que se vio hoy Bien Pulpo González tiene mucho que ver con eso Vamos Una niñita y arrancamos Bueno, Boca ganó pese a tener a Soldano delantero Y Milito le tiene que pedir perdón a los hinchas de Racing Nico El inodoro en el baño La ladera en la cocina Y los equipos así caminan ¿Pablito? Volvió Boca a decir presente en la Copa Libertadores ¿Luca? Hace rato que no veo a Boca jugar un partido importante con esta autoridad Y agradezco al señor Russo no haber hecho caso a lo que pidió Gringo Sincolani de morir con la bota puesta Sincolani no acertó una Russo cambió a tiempo Sincolani no acertó una Y hoy Boca fue otro equipo El cómo El cómo siempre importa, muchachos Compacto, dale Arrancamos con el compacto Miguel Ángel Russo Para arrancar el compacto de la muy buena victoria de Boca ¿Cómo ganó Russo con respecto de Boca? Esa primera jugada de gol Soldano, mano, mano con el arquero Porque es lo tuyo, Soldano El gol está enemistado con él Soldano es importante Es uno de los temas que vamos a hablar Sin la pelota Sin la pelota Bueno, clave, clave, clave ¿Cuántas cosas se hicieron de Fabra, no? Clave, Fabra pasando el ataque Los dos extremos que se cerraban Los dos laterales que se abrigan Segunda tapada de área En 12 minutos En 14 minutos Carlitos atrás fue importante o no? Tevez, tevez volvió a hacer Tevez hoy ¿Cuánta participación tuvo? Otro acierto de este flanco del programa Dijimos Todo esto lo hace para hacer lucir a Tevez No, bueno, bueno De este flanco no Hay un flanco que pedía a Cardona Creo que casi todos Hay un flanco que pedía a Cardona y vos también Casi todos pedíamos a Yo sumo que yo pido a Cardona Por favor Digamos que eso no es mano Lo que mostraron recién no es mano Por asombro Racing hasta aquí sin jugada de gol La primera Mel Garejo en la primera Termina sin ser un remate al arco Una muy buena jugada de carrilero Sí De Domínguez De Domínguez Otra vez llegando atrás Lo fácil que Boca ponía cara a cara Con el gol a los jugadores Esta jugada fue fantástica de Boca Bueno, ese es el tema de llegando a la área Eso que te dicen para qué es el falso 9 Atrás del 9 que dice El compañero que hoy no vino lamentablemente Otra 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 de nuevo Boca que se vio hoy Presionando arriba en serio En serio Como intentó hacerlo con talleres por momentos Presionando arriba en serio 5 a 1 Cuento la de Mel Garejo 5 a 1 está el pitón Esto era previsible El Pulpo González Que para mí tuvo un muy buen primer tiempo También el tema físico Era algo a tener en cuenta Sexta jugada de gol de Boca Y muy clara Muy clara Muy clara Miren esto El delantero que defiende todo Arco libre Pum Afuera Ah pero con 4 y forzado Sexta jugada de Boca Si le va a reprochar alguna Reprocharla en el primer tiempo Listo esta Pum ¿Quién lo marcaba? Séptima jugada de Boca Que se le reprocha Que muchas veces termina mal la jugada Hoy terminó varias muy bien Acá definió bien Uno de los mejores del partido Perdona Agarró la pelotita que quemaba Ahora lo hablamos Nico Séptima jugada del partido Hasta recién Esta es la octava Séptima atajada del arquero No es que erraron al arco Eso también hay que decirlo Y varios mano a mano Para eso Con la experiencia de Licia López Insólito el penal El penal de delantero No sabe marcar Está bien Bueno Pero tiene experiencia igual Cuando dice al que Villa No toma decisiones Acuérdense el esto No toma decisiones importantes Porque acá fue Agarró la pelotita Y dijo Pateo Y acá mientras mirábamos El partido Debatiamos Si Racing Lo metió a Boca Un poquito en su área Al final O si Boca tuvo que Bueno Polémica ¿Fue penal o no? Cuando quieran lo hablamos Ahora lo llevamos a hablar El fútbol mancha Van a estar el problema Porque hay 500 Que no cobraban antes Depende de la cancha Novena jugada de Boca Novena atajada del arquero Racing si no era por su arquero Se comía 4 Ganó bien Boca Es más Tendría que haber sido Con más claridad El primer tiempo Sobre todo En el segundo hubo 5 También terrible Hubo 5 por ahí más A nivel contragolpe No tanto posicionar En el campo Como fue el primer tiempo Pero llegó claro Tuvo 6 mano a mano Boca Si, si Tremendo Vos decías Hacía tiempo que no veía a Boca Que con esta personalidad Un partido importante Jugándolo con esta autoridad Los cruces de mano a mano No recuerdo En el tiempo reciente A Boca jugando con esta autoridad Es verdad La verdad que Hoy es un Boca Que te vuelve a ilusionar El cómo importaba Y mucho Yo recibía mensajes de hinchas En el entretiempo Que me decían Lo que dijiste ayer Del cómo Importa Porque yo decía ¿Qué pasa si Boca Después en el último Víde que jugó el Racing? Cuando tú decías Que si Boca quedaba afuera Era un escándalo Hoy había manera De que fuera un escándalo Lo que iba a decir No lo supo liquidar No Y perdón Y lo tenemos al Chanchi Y lo tenemos al Chanchi Porque también lo que se decía El gringo decía Era Y si Racing queda afuera No pasa nada Jugando así No pasa nada en Racing Hoy Racing no tuvo la altura Sí, sí, es cierto No, bueno, pero Racing es una buena coca ¿Cómo? Racing es una buena coca Totalmente No, no, no Es una distancia difícil No es tan fácil jugar El cuarto de final Hay muchos nervios Hay muchos chicos Bueno, le empezó el partido Entonces No hay que caerle Tampoco Que no estuvo a la altura Se encontró con un partido Me parece que Boca Fue muy superior En el primer tiempo Nunca encontró el partido Racing Pero No estaba en la altura Pero última Que no sea el partido de Racing Está bien Perdé dignamente ¿Pero qué es perder dignamente? Anda al frente Anda a buscarlo Necesitas un gol Un gol necesitas A veces Pero a veces Tenés que tener herramientas Para ir al frente No estás fácil Lo que pasó en Río No digas Yo no creo que el entrenador Hace armado para meterse atrás Para mí sí Y te digo más Perdón No le salió Para mí tenía la herramienta De poder cambiarlo Apenas empezó el partido Sí Cuando vos ves que te preside Con los mismos 11 Como dijiste vos Con los mismos 11 Tenía una herramienta fundamental Para poder cambiarlo Vos lo dijiste acá Para mí era Soto O Domínguez O Domínguez Cualquiera de los dos Para cualquiera de los dos Una vez que te ganaron el medio Era Domínguez al medio Soto Porque con un delantero solo Tenía tres para marcar Y le sobraba Le ganó el medio Le ganó el medio Tenía tres para marcar Eso le pasó Es lo que dijimos Que es lo que dijimos ayer Si Boca le gana el medio Le tiene el 70% del partido Y ese que fue Pulpo Fue Pulpo El efecto Pulpo Fue Pulpo Fue el orden Fue Pulpo Estamos hablando Estamos hablando A la hora de De la estrategia Que hizo Boca Fue Pulpo Fue Soldano Fueron los Los extremos de Boca Que entendieron Que por afuera Era más importante Por el medio ¿Por qué? Porque le juegan A los dos centrales Que era lo que le hizo Racing en cancha de Racing Esperarlo por afuera Entonces lo hicieron Se lo cerró Y ahí Ya jugaron mano a mano Ya jugó mano a mano Y ahí también Y ahí también Y se lo decía Lucas Antes que salgamos al aire Ahí para que los Los de afuera de Boca Pudieran hacer eso Era clave Que ellos sabían Que tenían dos volantes Que le daban el equilibrio Y que se podían ir tranquilos Claro, claro Podían atacar Sabiendo que había dos Y Fabra podía pasar Sabiendo que había dos ¿Me entendés? Y ahí Entre los dos volantes Los dos volantes de Boca Yendo a presionar A los dos volantes de Racing ¿Qué permitían? Lo que dice Rolfi Que los tres centrales de Racing No salían Y Carlitos hizo un festival A la espalda de los dos Cinco de Racing ¿Sabes por qué? Los jugadores de Boca Eso fue lo que pasó Con esa facilidad Porque Racing no atacaba Porque A ver Fabra hizo lo que quiso No encontró nunca la pelota Racing Perdón Racing se Perdón Me gusta esta versión De Guido Light Haciendo las veces De partidario de Racing Me gusta la versión De Guido Light Indignado por el partido de Racing Racing se creyó Me gusta Que lo de Río fue normal Lo que pasó con Flamengo Eso fue Una casualidad Que pasa una vez No pasa más Pero no hacía malo Tampoco es la copa de Racing ¿Sabes quién complica Racing? A Boca ¿Sabes qué equipos Complicaron a Boca? Los que lo atacaron El Inter Lo tuvo que atacar En cancha de Boca Porque había perdido En Porto Alegre Los que lo atacaron Lo complicaron Pero a otro Boca Se colgó de travesaño Está disimulando bien La felicidad Porque pasó Boca Es la opción De que River O Santos Elimine a Boca Porque son equipos Que lo van a atacar ¡Para, para, para, para! ¿Qué dice? Perdón, perdón ¿Usted lo que dijo? ¿Cómo aplaudiste a Racing Por cómo jugó el partido? Para mí ¿Cómo por este partido? A ver Se jugó como que hizo Racing En la ida Manejó la pelota Le comió el medio a Boca Hoy ruso Advertió aquello Y puso un medio campo De mejor presencia Para mí Con un enroque Que sorprendió A Beca Cese Esto que dice el Rolfi De los extremos cerrados Genial En el equipo que vos pedís de Boca Ese equipo partido Pero con mucho ataque 4-1, 4-1 Genial Ariel Yo pido la cinta a Gonzalito Después pasa Perdón, Nico Pido la cinta a Gonzalito Recién al pasar Guido dijo Tengo la ilusión De que River o Santos Le jueguen hacia Boca ¿Por qué tenés la ilusión De que Santos le juegue hacia Boca? Y porque creo que lo puede eliminar La ilusión es como Querés que pase No es lo mismo, Luca Te quedás con chiquitaje No, no, pará, pará No, no, no No, no, pará, pará Guido nos vendió Todo el tiempo Que él deseaba Que Boca llegue a la final Yo te digo una cosa Ahora tiene la ilusión De que Santos lo elimine Si hacía falta un partido así Para demostrarnos Que Boca y River Son los dos mejores Total No, no, no No, no, no Tampoco, tampoco Boca es el mejor ahora Porque ganó un partido Boca viene a perder Dos partidos seguidos En la Copa A ver, muchachos Canchi No, no No me suba la de Hugo No me suba la de Hugo Ahora se me fue el equipo No Hubo un buen partido de Boca Hoy Te lo acepto Pero el partido anterior Acertó el entrenador de Racing Hoy se equivocó El entrenador de Racing En el planteo Pero Racing Tranquilamente Podía haber jugado mejor Yo te digo una cosa De ninguna manera Va a ser simple Para Boca Santos Lo que sí digo Es que hoy no es Que Boca ganó nada más Es cómo ganó Boca Muchachos Y acá Entra algo que dijo Rolfi En su momento Encontró un equipo Que no encontró El partido nunca Entra algo que le pidió Rolfi en su momento Al Boca Alfaro Que fue Cuando encontraste Una manera de jugar Y ves que te fue bien Como fue Boca Con Liga de Quito Un 3-0 Donde Boca Hizo chiquito al rival Y después me quisieron decir Que Liga era un equipo chiquitito Ganó en la altura Lo que dijo Rolfi Vino River Y Boca cambió Yo lo que quiero En serio Después de ver este partido Si Boca tiene que perder En semi o en la final Que seas jugando así Bueno pero espera Para que Boca pueda jugar así Para que Boca pueda jugar así Tiene que estar el público gozal No no Para que Boca Y Chanchi A ver El Chanchi Lo dice Y hay que comprar un volante El Chanchi Lo dice El Chanchi Lo dice con razón Boca venía a perder dos partidos Y dio la Copa Libertadores Y jugando mal Pero Boca venía jugando Con otro equipo Con otro equipo No solamente con dos nombres Porque Boca cambió dos nombres No cambió diez Pero cambió mucho Pero cambió el funcionamiento Y cambió Cómo se paró cada jugador En la cancha Entonces me parece que Volvió al plan Volvió Volvió a la esencia Del equipo de Rubio Para mí ni eso Para mí ni eso Y el Boca campeón No Pero para mí No jugó bien Para mí Racing no jugó bien En gran parte Porque Boca no lo dejó jugar también Boca se viste del libre Boca no lo dejó jugar Tuvo la fe Pero además Boca necesitaba hacer gol Boca estaba obligado a arriesgar Yo no sé si el partido Ahí te la cambio Ahí te la cambio Bueno bueno No pero ahí es al revés Lo que hoy fue necesidad Porque vos te has obligado Vos te has obligado a ganar O a hacer un gol Pero también Un gol te puede cambiar mucho Claro No cambió nada Que se haya quedado con eso Todo el partido Que no haya podido cambiar Cuando le hicieron el gol Una vez que te hacen el gol Pero en el entrenamiento No hizo cambio En el entrenamiento Sí, pero ya te hicieron el gol Y te quedaron en tres situaciones Ya con la cabeza arruinada Claro, exacto Igual hace tiempo Vienes pifiando Para mí ¿Sabes lo que pasa Pipi? Antes era gran estratega Y ahora es un desastre No, no, no Para mí Para mí Para mí Para mí El primer partido Y lo jugó bien En segundo tiempo Sí, pero digo Se encontró un gol Lo mejor de Racing Que fue el segundo tiempo Con Boca en Avellaneda Ni se acerca al primer tiempo De Boca hoy En serio, por favor Hoy Boca lo pasó por arriba Racing Y Racing en Avellaneda Lo único que hizo fue Controlarlo Y cuando pudo Ahora, ¿entendés al hincha de River? ¿Te encanta jugar bien? Hoy voy al River de Gallardo Yo lo veo todos los fines de semana ¿Entendés al hincha de River? ¿Por qué está agrandado? ¿Por qué se siente arriba? ¿Por qué está confiado? ¿Por qué veo esto hace seis años? ¿Lo entendés ahora? No, no, no ¿Entiendo qué? Lo que siente el hincha de River La confianza plena Que tiene el hincha de River Todos los domingos ¿Vos querés poner en discusión Que River está en el mejor momento De su historia? No, porque vos decís Estás agrandado No estoy agrandado Estoy confiado La misma confianza Que vos sentís hoy Después de ver este Boca Buenísimo Pero pará, pará Yo con esa confianza Te digo que Boca Lo va a pasar por arriba a River Que fue un fin de semana No, no De ninguna manera Quiero explicar algo Quiero explicar algo aquí Ese cuadrado Que tienen ahí a la derecha En su pantalla Abajo de Taze Sports Es un código QR Le ponen el teléfono ahí Como para sacar una fotito Como para sacar una fotito Y la pregunta que les va a salir Se la quiero hacer Al señor Hugo Balazones La pregunta que les va a salir Es si Boca Eso tiene que contestar Ustedes en casa Poniendo ahí Código QR Después en algún momento Responderemos Las respuestas de ustedes Si Boca tiene Con qué ganarle a River En la final de la Copa Libertadores Está más fortalecido Que en otras ocasiones Que el año pasado Y que en la final del 18 Para mí Pero no se puede salir A todos los partidos No, no, no Está mejor que otras veces Vos se pueden haber dicho 50 y 50 Con este partido A ver Seguí diciendo Cierre con el Inter Dicen No puede competir Porque arriba le hace 6 a Nacional Decimos no puede competir Le gana Reci Que anuncié 60-40 ayer No, a ver, a ver No se puede Todos los partidos Digo por supuesto Digo por supuesto que tiene razón Que es este el partido En el que Boca se aferra Para decir Che, podemos ilusionarnos Yo por ejemplo En la Copa de 2018 Metiendo 4 goles con Libertad Ni cerca había un Boca Jugando como jugó hoy Y en una estancia decisiva Y teniendo que remontar un partido ¿Se acuerdan que vinimos diciendo Que Boca no daba vuelta a resultados? Bueno, viene dos Viene de remontar con Racing Y con Independiente Perdió una cero y lo dio vuelta Este Boca Esta manera de jugar de Boca Lucas Yo en los últimos 3 Estás emocionado Es un partido Es un partido Pero tiene que ser el punto de partida Perdón, perdón Estás emocionado Es un partido El emocionado es tu Boca Dijiste que ya pasó pasando Con Luca quiero escuchar a Pablo ¿Qué estás diciendo? Quiero escuchar a Pablo Porque nos dicen exagerados Yo me pongo con Luca Yo creo que era un partido Para ganar 4 a 0 Boca demostró personalidad Lo llevó por delante Frenó en algún momento Pero a veces es difícil Aguantar semejante rienda Pogió sangre Boca Salió Pulpo González Que fue un jugador clave para el partido ¿Cómo lo viste vos Pablo? Boca creo que hoy recuperó Lo que se le cuestionaba Que era la actitud Era la segunda pelota Creo que hoy se vio Se vio que copó la mitad de cancha El Pulpo González Hizo un partido muy inteligente Y creo que fue completamente muy superior En todo el primer tiempo Boca no ganó por huevos Sí, tuvo más personalidad Ganó porque jugó Pero también Yo creo Ganó porque jugó bien La Pabra no huevos Pero es personalidad Es lo que se le cuestionaba justamente Si Fabra se cansó de desbordar Pero recuperó bien En el campo contrario también Yo creo que también La otra postura Era de Chanchi con Hugo Que dicen Ojo Que fue un partido Por lo anterior Pero si hubo algo Que se pasó Boca santo ¿Qué me lo estoy diciendo? Hay que buscar el punto de equilibrio Porque hoy este Boca Con arrollador que vimos de a ratos Se armó desde la necesidad Y yo quiero ver Si a esto le sale naturalmente Y no debería ser de la necesidad Si no puede respaldar Y no debería ser de la necesidad Porque a Boca lo define mucho la jerarquía Hoy también Yo si quiero Te pico el partido Desde el nivel de salvio Que levantó todo Porque No pero Hugo Si hay algo que Boca no ganó hoy Es por las individualidades Hoy Boca ganó por el equipo Muchachos Hoy Boca ganó Hoy Boca ganó por el equipo Hoy Boca no dependió Subieron los valores No Hugo Pero ese huevo A ver Hugo Ese huevo y la gallina Hoy Boca no dependió De ningún cuadro Para mí no dependió De la individualidad Antes de que diga Rolfi eso Perdón Les quiero mostrar acá en la pantalla Miren cómo va La encuesta del QR Que les dije ahí Que ponen Boca tiene con qué ganarle a River En una final Si 67% No 33 Muy alto el sigue 67% Si Rolfi Decías Perdón Están viendo en parada Perdón Eso del vestuario ¿Es eso? Pará Le están escribiendo ¿Es eso del vestuario? ¿Te están escribiendo Del vestuario? Bueno No importa Perdón Les comento a ustedes Porque Rolfi no quiere contar Después por ahí cuenta Recurriendo el programa Por ahí cuenta Eh Le escriben desde No digo que No digo que Carlitos TV Le escribe desde el vestuario Y le pone cositas Que piensa del partido Después si quiere Rolfi Mantengamos la cabra Nos cuenta algo Que hable Carlitos Nos cuenta algo Dale Si tenés que hablar No, no, no Hay que mantener la cabra Decile Rolfi Es más Te vas Te tomás un cafecito Y después volver No digo que Que no dependió De las individualidades Pero claro Porque vi un equipo Que hacía mucho Que no había Que iba a presionar Fue a presionar A la salida Ya del arquero El primer tiempo Se dedicó a eso A presionarlo A sacarle la pelota Lo tapó Más allá que después Tiene que ir Necesidad o convicción Necesidad y convicción Hacerlo bien Hacerlo bien Y creo que Boca Lo hizo bien Hacía mucho Que no veía Un Boca Que se plante firme Y diga Totalmente Rolfi Perdón Me sumo a eso Lo mantuvo en el tiempo Porque muchas veces Vos tenés una idea Errás un par de goles Y te vas desinflando Porque va fallando Los goles Y lo mantuvo Y Racing A todo eso Mientras tanto Racing no reaccionaba Y no cambiaba Y el entrenador No cambiaba desde el banco Y hubo momentos Que Racing parecía Que se dañaba de la pelota Para mí Lo que hablaban antes Si bien no fue un tema De individualidades Pero me parece que En lo colectivo Cada jugador de Boca Hoy tuvo una buena noche Entonces eso también cuenta Y Racing Lo que acostumbramos a ver De Racing Por ahí Que es un equipo Que ataca Un equipo Que te puede quedar Situaciones No estaba jugando bien Racing Pero podía Crear situaciones O Racing estuvo desdibujado Entonces es muy difícil Decir Que bien que jugó Boca Porque la verdad Que tuvo un rival hoy Que no estuvo a la altura Y me da pena decirlo Porque estuve re caliente O sea Porque perdimos Porque teníamos mucha ilusión Pero Hoy Racing No estuvo la altura La manera no te gustó Nunca encontró el parque No, no es que la manera No, la manera es que perdimos Que difícil No, pero es difícil Pero hoy el equipo No jugó bien Chanchi, ¿sabés con quién Me quedo yo? Con una frase del técnico Cuando en la conferencia Dijo Nosotros no nos sabemos defender Y quedó demostrado Que no se sabe defender Racing siempre fue Se defendía Pero no me dijeron Que Racing se iba a atacar Por su defensa No, no, no No se sabe defender Muy atrás Él lo dijo Pero Racing Pero Racing defendía Siempre a la pérdida Rápido No esperando Porque con Flamengo Con un hombre menos También sufrió De esa manera Si vos te morís Un equipo que juega Si vos morís con la bota expuesta Tratando de salir jugando Y te la roban Y te comen Pero la patria va para arriba Es imposible tener la pelota Si vos jugás a tenerla Vos seguís insistiendo O sea, eso te da la sensación De que no tenías el chip bien puesto ¿Se entiende? O sea, vos tenías la presión Yo sigo jugando No la pateo para arriba Ariel, empezó a perder el partido Tu individualidad de Racing Que también Como dice el chanchi No estuvieron No estuvieron en la altura Estuvo muy bajo En el domingue Rojas Rojas La verdad no Chicos que no Que no aparecieron ¿Sabes cuando empezó A perder el partido Racing? En la semana Cuando el técnico Salía a declarar Diez veces dijo Que Racing no era candidato Tantas veces lo dijo Que los jugadores se lo creyeron ¿Y sabés como salieron a la cancha? A picholanchos así Eso lo dijo Eso lo dijo para sacar Un poco de presión No lo dijo Está decepcionado Es el partidario Que nos falta Es Guido Bezanera Es Guido Bezanera Ariel Lo voy a hacer caliente Es Guido Bezanera Están enojados Ariel Hoy por Cuando vos decías Recién necesidad O convicción Hoy por una necesidad Puede transformarse En una convicción Y derribar un mito Que los defensores de Boca No pueden defender A 15 metros del área No en mitad de cancha A 15 metros del área Hoy arrancó como una necesidad Pero por qué no puede transformarse En una convicción Como método no lo hace Bueno pero vamos a ver Hugo vamos a ver Pero yo espero que si suceda Después de que no hubo No te pido No te pido al extremo No te pido al extremo Es que Boca cuando mete en 1 a 0 Siguió igual Ya no era necesidad No sufrió Boca Ya después en 1 a 0 No era necesidad Que no cometa el error De ilusionarse demasiado a Boca Pues ya le pasó 5 veces No, no De verdad Yo hoy me quedo con una frase Guido Blay 2 puntos Tengo la ilusión De que Santos le juegue mejor a Boca Listo Yo soy tan importante Yo Enseguida Eso lo charlamos un poquito más Recuerden el QR Y nos contestan Nos gusta saber Si creen que Boca Tiene con qué ganarle Pipi Escuchamos a Carlitos Tevez Hoy Tapá la imagen Que está Gallardo Y le cambiás la camiseta Oiga no parece el River de Gallardo Hasta terminado Dando en un penal Ah mirá Pero es que sea Desde el 2016 Puedes decir que este Boca Parece el River de Gallardo Desde el 2016 Que a Boca no le va a dar un penal De octavo para acá Oiga no Como en el equipo Gallardo Tuvieron que ser Como en el River de Gallardo Pipi Tuvieron que ser tres penales en uno Para que lo cobren Pimpi ¿Viste que cuando pisás el área Te lo dan ¿Vos crees que en tres años Boca no tuvo un penal Nada más Cuando es un penal Clarísimo se lo dan Ahora lo del penal Que es una joda que te hacen Lo de la idea De cómo jugó No está mal Que Boca jugó Como en el River de Gallardo No Ni a palos Por eso no se banca nadie A lo hincha de Boca Son insoportables Son insoportables Son insoportables Ganan un partido No sé Un partido no La máquina de Holanda Un partido no Ya Mario cruce con Racing Perdón Está más rico El otro dice Juega como arriba Ya Mario cruce con Racing Perdón Presión arriba No deja jugar al rival Tuvo juego Generó ocho jugadas de gol Sí No tan arriba Donde fue Boca hoy Tampoco fue arriba Como por eso te digo Ariel se llegó Para la presión Es exagerado No, no, no A ver, espera Para como venía defendiendo Boca En el lugar que venía defendiendo Boca Hoy Boca presionó arriba Sí, claro Porque te digo yo Fueron 10 metros para adelante Para ir a como presión a River Si uno quiere comparar Eran 25 metros más adelante A mí me gusta Donde estuvo Boca hoy Sí ¿Entendés? No es tan amigo Hoy fue Boca y Unich Muchachos Y no sufrió Y no sufrió Y para mí Y van a decir que no Que el La característica de los jugadores Sobre todo de Pulpo González Hoy Permitió que Campuzano Vaya a presionar más lejos Porque van confiados Que tiene un respaldo Los de afuera Fueron confiados Confiados Tienen un respaldo No los atacaban Escuchame Que a vos te va a interesar Pero así todo estaba el respaldo En este partido que dice Nico Pienso en la primera frase de Lucas Hace mucho tiempo que no veía a Boca jugando de esta manera Un partido importante Pienso que Boca a la hora de jugar frente a River Tiene que jugar de esta forma Yo creo que sí Ahí está Yo creo que sí Cinco veces dijeron lo mismo No, no, perdón, perdón Quiero decir algo, eh ¿Alguna vez? Perdón, perdón Boca nunca se plantó a jugar así un partido con River Lo más parecido si querés Con la necesidad del 2-0 Por ahí un poquito Es Mendoza Guillermo Que en los primeros minutos lo tuvo la pelota ¿Y cómo le fue? Hasta que el autor dijo Bueno, guardia alta cobró algo ¿Y cómo le fue? 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 Tienes tres años para acá analizar Empezá a analizar a Boca A este Boca Me reflejá la memoria ¿Le puede jugar así como hoy? El del pasado perdió Bueno, Ariel Este, este Te permite alguna ilusión Ariel, me reflejá la memoria Porque recién Chanchi dice Che, los de Boca son insoportables Yo quiero preguntar Si algún hincha de Boca Dijo que Boca ya está en la final O si fue un periodista neutral Que dijo que Boca está en la final ¿Quién fue el que dijo Que Boca está en la final ya? ¿Quién dijo? Yo digo que hay grandes chances Que River y Boca juegan a la final No, no Vos dijiste que Boca no iba a la final Tienen grandes chances de jugarlo Bueno Yo digo que Perdón Yo dije que los minutos cero Son los grandes candidatos Yo desde la tribuna Desde la socio sur Te digo No, no Serie dificilísima Lo que pasa es que yo O sea Yo vi un Boca que me ilusionó Pero tranquilo El que vio un Boca que parece Que está en la final es tuvo Aún así Aún así Le dijiste Que está bien Que fue una verdad Vino que No, no Vos que es un bárbaro Un partido ¿Pero puede jugar o no? ¿Cómo? Lo podemos ver la semana que viene ¿Ya está confirmado Que juega la semana que viene? La semana que viene La semana que viene Dos cosas Van a jugar el 2 Dos cosas que vamos a Para mí van a jugar el 2 de enero Porque No lo cambian Hoy Boca Hoy alguien desde Boca Me desmintió que Boca quisiese jugar el 30 A ver, expliquemos igual Dos cosas, perdón Dos cosas que vamos a confirmar En este En estas dos horas del programa Primero ¿Cuándo se juega ese partido? Segundo ¿Vamos a tener al hombre? A nuestro cantante mexicano Julito Pavoni Ah, yo me sé ¿Añida verde? Se tiene que tener que ver Que no se agonca, eh Que no se agonca Hace dos días Plantado acá Nos dijo la formación de Boca Y al otro día Vos veías los programas Y seguían diciendo ¿Qué jugaba Cardona? ¿Qué jugaba este? Y nosotros ya teníamos El lunes El día Bueno Se va a teñir de verde Se va a teñir de verde Bueno En un ratito Porque él acá Él ya sabía las incorporaciones de Boca Así que en un ratito Si podemos tenerlo Lo vamos a tener Habla Carlitos Tevez Dale Escuchamos a Carlitos Tevez Tenía que salir el espíritu Hoy era más psicológico el partido Que otra cosa Sabíamos que Teníamos que salir a presionar Que no podíamos Jugar a esperar Y Creo que salió el Boca Que queremos todos Ni cuando perdimos contra Racing Éramos los peores Ni ahora somos los mejores Yo creo que tenemos que buscar El equilibrio Y creo que Como dije antes Este Boca Como veo a mis compañeros Como veo al grupo Creo que este es el que todos queremos Entonces Busquemos el equilibrio Para que todos los partidos Sean iguales Ayer yo Patié tres penales Donde los tres Me lo atajó Esteban Y hoy cuando me lo pide Seba Bueno Yo no estaba confiado Para patear Porque imagínate Entonces Él estaba más confiado Porque ayer metió Los goles Y me pareció justo Que lo pasé Qué dato Nunca más hablen De que Villa toma malas decisiones Perdón Perdón Porque si la verdad Fue a Tevez y le dijo Toc, toc, toc Che Dame la pelotita a mí En ese momento Pero cuando decimos Que toma malas decisiones Es que cuando por ahí Necesita un pase adentro No, no Agar una apuesta Que pesaba 500 kilos Villa hoy agarró una apuesta Que pesaba 500 kilos Y la mandó a guardar Perdón Tevez Tevez contó que el día anterior Le pateó tres penales a Andrada Se los atajó los tres Que pese a eso Era el encargado De patear el penal hoy Yo la verdad Que ahí sinceramente Yo desde que Tevez Senté y se por verano Dijo No me gusta patear penales No me siento cómodo No entiendo por qué A ver, por qué Porque ese capitán Tiene que patear los penales Pero por eso digo No sería menos capitán Tevez Si dice Che, la verdad No me gusta patear penales Que los pateó otros Y Villa se la pidió Excelente lo de Villa hoy Y vos fijate una cosa Que nosotros decimos A veces con Rolfi Que a veces es contraproducente Practicar penales El día antes No bueno Pero pará Acá podía haber definición De penales Pero Chanche Así todo Chanche así todo El contexto es distinto Chanche Vos pateabas penales Vos si salías uno a cero Los penales tienen que practicar Ver quién está confiado Los cinco que van a Pero Chanche Chanche Vos pateaste penales Casi toda tu carrera Y a vos te cambiaba Sinceramente Patear el día anterior Tres penales ¿No? Sin gente Con tu arquero Que te conoce Cuando uno es el encargado De patear penales No practica penales ¿No? O sea El día anterior Pero en esta situación Que pueda haber una definición Pero Pablo Pablo cuenta Parece que practicaron por eso Pablo cuenta que ellos Cuando fueron con Rivas No practicó ninguno Y el chino practicaba penales Por ejemplo Hablando de penales Porque a veces te confunde más De lo que te aclara Practicar Depende del entrenador Quiero traer buen nombre Del gringo Singolani acá Que tenía razón ¿Qué dijo el gringo Singolani? Dijo un montón Entre otras cosas Tiene unas cuantas positivas Y unas cuantas negativas Si Russo le hacía caso Al gringo Se estrellaba hoy No, no, no Si yo voy a traer El buen hombre El buen nombre El pulpo de la Toni Kroos Dijo Una la acertó A Racing lo van a cagar ¿Cuándo lo cagaron a Racing? ¿En qué lo cagaron? ¿El agarrón? ¿Vos te dices duda? ¿Qué es esto? ¿Queremos el agarrón? Vamos a verlo ¿Qué es esto? Me voy al bar Me voy al bar inmediatamente ¿Vos decís que esa fue penal? Ya, ya Ya me voy al bar Eguido cilindro de Avellaneda Ya El apellido compuesto Eguido cilindro de Avellaneda El bar Eguido cilindro de Avellaneda Como la otra vez te dije que sí Vamos a verla, dale, va Por favor Acá en el área, va, acá Creo que ni Pomelo lo pidió Ahí Yo veo un agarrón ¿Vos viste el agarrón? Vos decís que eso se cobra Que es penal Hay que explicarle a mí Que no es la camiseta de River Es la de Racing ¿La vieron? Con la de River Es penal y roja Yo creo que Boca Tiene que A ver, al final dio razón Boca Ahí está No hablen más del bar Hablen de juego Ay Dios Y cuando hablan de juego Ganan Muchachos Ay Dios El bar te da Y te quita Uy, te dio Qué lindo Qué lindo Qué lindo ver a Boca ganar Y que se te viste a agarrar de esto Pará, Lucas Guido, vos decís que esto es penal No, no es penal Es penalazo ¿Penalazo? ¿Es el único que dice penalazo? ¿Quién más dice que es penal? No, no, no Yo te puedo decir En un contexto Diferente Te está riendo No, no, no Te digo Ganó muy bien Boca Eso está fuera No, eso no se discute No se discute Pero si hubiera sido Para Boca Quizás te lo cobra Yo creo que sí Después de lo que viste De Yaneda Claramente no te lo cobra Quizás te lo cobra Si no viste el partido de Yaneda Claramente no te lo cobra Y hay otra cosa El VAR Está tan vinculado Ya cobran cualquier cosa Cualquier mano Cualquier agarrón Que te pueden cobrar esto Tranquilamente Totalmente Y ahí quiero redondear yo Ya que estamos acá en el VAR Se podría haber cobrado Cómodamente se podría haber ¿Cómo? Para mí no es Pero se podría haber Pero, 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 pero A la gente Acá no El monumento lo puede cobrar esto, eh A Prato se lo cobraron, eh Perdón, con Cruzeiro Pásen a buscarlo Se lo cobraron a Prato, eh Tengo la solución Para que el VAR En Sudamérica funcione Al VAR Tienen que ir siempre Árbitos argentinos Perdón, acá está la salida Acá va a salir Boca Está toda hilera En minutos nos vamos a ir ¿Qué decías, Hugo? Que yo tengo la solución Para que el VAR En Sudamérica funcione Y que haya criterios comunes Tienen que ir siempre Vigliano y Lucho Está bien, pero acá Lincha de Boca ¿Sabes lo que dijo? Porque los árbitos argentinos Conciben el VAR Desde la grosería No desde la boludez Hugo, acá Lincha de Boca Hace dos meses Que está llorando Y así me gusta el VAR Que pone el VAR Hace dos meses Que el hincha de Boca Acá está llorando Que pone en un VAR Argentino Y ahora estás pidiendo Un VAR Argentino Qué hermoso Lucas Vendramos Hace dos meses Que está diciendo Porque hay un VAR Argentino Que la deja pasar Mirá, Mirá, Avellaneda Perdón, perdón Pará, pará ¿Sabés que esta Con un VAR Internacional Por ahí te la cobraron? Pero claro ¡Ah! Y el cacho de River Pero claro Pero claro Porque lo haces A buscar la de River Con Cruzeiro Le cobra un agarrón Pará, pará Que Prato se levanta No pide nada Gallardo se quejaba Vale, déjeme jugar rápido Decía Gallardo Esa es la doble moral Guido dice que vos Te quejabas del VAR Argentino Yo lo que veo Hoy te salvó Yo lo que veo Es un Guido Light Que se le cayó la careta De que lo quiera Boca Y volvió al Guido Que llora Y llora por algo Que no existe Un tipo que es futbolero Un tipo que es futbolero Viera a pedir esta cosa No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Me encanta No lo puedo creer A ver En los últimos seis años River salvó el fútbol argentino Lo salvó Ahora Que Boca Le haga competencia a River Es lo mejor Guido Vos después del partido De Boca de hoy ¿Seguís queriendo la final con Boca? Se pipi que Boca hoy Jugó como el River de Gallardo ¿Sabes o no? Perfecto Lo que pasa que Una cosa es 90 minutos Y otra cosa es 6 años Yo coincido Hoy Boca jugó muy bien Guido Vos después de ver Este partido de Boca hoy ¿Seguís queriendo la final con Boca? Nunca la quiso Nunca la quiso Por favor Nunca la quiso Dale ¿Vos sos mentiroso? ¿Vos sos mentiroso? No, yo soy Justamente Yo digo la verdad ¿Vos sos mentiroso? ¿Por qué desconfiar? Yo quiero que Palmera se elimine a River Yo quiero que Palmera se elimine a River ¿Vos querés que Santos elimine a Boca? Me da lo mismo No te da lo mismo Si me das a elegir No te da lo mismo Si me das a elegir Yo prefiero a Boca Claro Porque River llega agrandado contra Boca Ojos si ponen un mal argentino Ojos si ponen un mal argentino ¿Sabes lo que son cinco eliminaciones Sucesivas? Una tras otra Es terrible ¿Sabes lo que escuchás Guido? Perdón, perdón ¿Es exagerado decir que Boca jugó como el River de Gallardo? No, no, no Tuvo un buen partido Perfecto de Boca ¿Por cómo se jugó y por cómo le ganaron a Racing? Si, tal cual, tal cual En principio nos propusimos De la forma que iban a jugar Sabíamos que teníamos que apretar a los centrales Que era donde hacían jugar a todo el equipo Y por suerte con la ayuda de Franco y Carlito Y todos los chicos de arriba Lo pudimos contrarrestar ¿Planteado por Russo y ejecutado por ustedes? ¿Como lo habían analizado antes en la previa? Sí, tal cual, tal cual Porque en el partido de ida Vimos que se nos complicaba Cuando Seba y los dos extremos Tenían que seguir mucho a los laterales Y por ahí Hoy hicieron el cambio automáticamente rápido Y por eso fue que le pudimos contrarrestar Todo ese movimiento que tenía ¿Sentís, Esteban, que tal vez no tuviste tanto trabajo hoy? ¿Te sorprendió desde ese punto de vista El flojo ataque de Racing? Sí, lo que pasa es que estábamos jugando casi mano a mano En defensa Y bueno, era la única forma que podíamos salir de atrás Porque en la ida nos complicaron muchísimo Porque queríamos sobrar uno en todo momento Y a veces se nos complicaba Ahora se jugó mano a mano en el fondo Y eso fue lo fundamental Para poder sacar el partido adelante Terminaste el partido Y lo felicitaste a Arias Porque hoy se atajó todo Sí, sí, justo lo vi, lo saludé Lo felicité Porque estuvieron en partido gracias a él Porque erramos muchísimo en el primer tiempo Y en el segundo también Así que mérito por él La verdad que es muy buena persona también Gracias y feliz Navidad Igualmente, saludos Esteban Andrada, compañero, con nosotros Bien, hablaba de... ¿Vieron la incomodidad? Si nos quedamos con vos Cualquier cosa nos avisás Preguntale por el Pulpo González Que es clave para Boca Si el Pulpo se lesionó Y no llega a las semifinales No sé cómo le va a Boca Tato Tato, perdón Ahora lo importante es la salida de los jugadores En cinco minutos Cuando terminan de salir los jugadores Te queremos mano a mano Te voy a poner contra la pared Sí, sí Te voy a poner contra la pared Quiero pensar en las incorporaciones Máquinas ¿Pero cuándo? Ah, pará, pará Después les cuento Dale, dale, dale Esperemos a que salgan los jugadores tranquilos Dale Daniel, Hugo dice Clave Que Pogba Pogba González No puede faltar en la semifinal Y hoy yo coincido Con ellos dos Por eso fueron jugadores Yo coincido Que hoy Las figuras de Boca Fue el equipo Boca fue un equipo No fue individualidades Por eso No necesita ¿Y por qué fue el equipo? River Cuando no jugó Enzo Pérez Tuvo medio campo compensado Boca hoy Porque funciona el equipo Tuvo medio campo compensado Funcionó como equipo Te voy a decir algo De Soldano Que Pipi lo arrebató de entrada Yo por primera vez Vi De Soldano Lo que los técnicos ven de él El laburo sucio El trabajo de presión Y sin pelota Para mí fue Sí, claro Y yo era la primera vez Que veo en la historia El tema es que falla mucho La definición Hugo, no solamente sin pelota Es la primera vez en la historia Nijo, achacable la definición Es la primera Que a un número nueve No le piden goles No conozco la historia Del fútbol mundial Que a un número nueve No le pidan goles Hugo, no solamente No solamente sin la pelota No resiste archivo No solamente sin la pelota Con la pelota también ¿Y qué va a decir Andrade? Igual no comentamos Guido Perdón ¿Y traemos el compacto de nuevo? Porque cuando Guido Le gusta llorar Quiero ver la de Soldano Cuando define Antes de que venga el penal Si no hay penal de Neri Domínguez No, 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 no Pará un poquitito Pará un poquitito Pará un poquitito Este caladura Este caladura Me eliminó la bombonera Y vino con un videíto De Sampaio Pará un poquitito Esta es una guerra Fuera y adentro Lo que plantea River Desde la corporación Es una guerra Fuera y adentro Van a querer instalar Que fue pelear Esta porquería De agarrón Lo van a querer instalar Hoy lo salvó Prender a tele temprano Para que no hubo Hoy lo salvó Si Boca y River Juegan la final De la Copa Libertadores Van a poner un árbitro argentino Y desde el VAR Nos va a salir una orden Nos va a salir Una orden Algo que sea algo Grosselísimo A doble Neto Va a tener que cortar una pierna Yo entiendo Yo entiendo No funciona Yo entiendo Que cuando perdes sistemáticamente Te quejes del VAR Porque no tenés otro tema Para agarrarte Juegas tan mal Te conviene instalar el tema VAR Ahora Cuando ganás jugando bien También llorás por el VAR Yo no lo vi Nunca En la historia de la humanidad Bueno yo si lo vi Ganás jugando bien Quien no va a hablar del juego Habla que no le ponemos Penadas a soldados No lo vi Te felicito Eso es coherencia Avellaneda Escuchame un segundo Yo si lo vi Y lo vi Extraordinario Yo si lo vi Y lo vi de manera corporativa Cuando River eliminó a Boca En la moneda Lo que pasa es que no jugó bien ese día Jugó horrible ese día River El videito en todos los programas De los 20 fulles de Sampaio Y vos estás quejando de este agarrón Anda a ver lo que vos dijiste Que no era penal Cuando nos corren a Villa Que Nico dice que puede ser penal 15 veces más penal que este 15 veces más penal que este Van a querer instalar algo Que no van a poder instalar Boca te está ganando Sin la mancha del VAR Cuando River empieza a ganar Sin la mancha del VAR Ahí no lo ayudó en nada Ni Roldán Ni nada Ni nada En la ida En la ida El árbitro de la ida Hay un agarrón Que no amonesta A un jugador de Racing Increíble Que vos harías 15 vidrios con eso 15 vidrios harías con eso Hoy Lutó En parte lo salvó Lutó Enseguida se viene el podio Enseguida tenemos más declaraciones Enseguida le voy a preguntar A Tato Aguilera En Corporaciones de Boca Quedó pendiente la pregunta Que le hice al Chanchi Y quizá la vamos a ver Ahora vamos a seguir con Nico Nico trae algo Preparó algo Sobre Carlitos Tevez Que se los quiero mostrar Le voy a preguntar algo A nuestro productor Para anotarlo acá Yo me anoto cosas Para preguntarle A nuestro productor Mariano Varela Sin cielo Los piensa separar en el verano Porque va uno A Mar del Plata Vamos a Mar del Plata Ya tengo dos No me cambies a la luz ¿Cómo van a ir separados? No puedo creer Bueno, bueno No puedo creer que van a ser separados Tienen que ir los dos el mes Y los dos juntos Tienen que ir Necesito descansar el llame ¿Qué va? Uno quince días Y el otro no quince días ¿Qué qué? Necesito descansar el llame un poco ¿Cómo van a estar separados los dos? ¿O no, Hugo? Yo no me quiero meter en la vida de ellos Perdón Más, tendrían que vivir juntos ¿Está para vivir juntos los dos? De mi amor Perdón Ellos vivieron en la boca Después se fueron de la boca Pero nacieron en la boca ¿Tenemos lo de Nico? ¿Puede ser lo de Nico? Dale, vamos Vamos con lo de Nico Nico preparó algo de Carlitos TV Vení La diferencia Vamos a levantarse Yo corro todo La diferencia de lo que venía jugando Carlitos Sí A cómo jugó hoy Y cuando nosotros decimos Dibuje Nico Que con un nueve Él juega mejor Hoy se ve Porque vos fijate Todo este espacio que es el que él Él encontró solo Sí Dale, dale para adelante Mirá Soldando le tira a los centrales Y él llega solo por atrás Mirá, para ahí Para ahí Mirá este hueco Mirá cómo llega Perfecto ¿Ves? Él de nueve está acá Sí Él si fuera el nueve de boca Totalmente Los partidos anteriores está acá Él ahora tiene todo esto ¿Y quién era el que tenía que estar ahí? Cardona Y Cardona Pero no llega No llega, ¿me entendés? Por el ritmo que tiene él Por su característica Claro Por su forma de jugar Cuando nosotros decimos Tiene que jugar atrás del nueve Y Fabra debordó un igual en la mellaneda Es más, te voy a decir más Hoy hubo dos o tres Hay una jugada estupenda Ahora hay tres jugadas en 20 minutos Claro En 20 minutos hay tres jugadas Y están acá Están las tres jugadas Ah, mirá qué bueno esto Miren Me gusta Me gusta Entonces esto Es fantástica Cuando nosotros decimos Tienen que jugar con un nueve No es porque el nueve haga goles Y él no Es porque este nueve Le lleva a la marca Y a él le queda hasta agujero Pero alguna villa Podría mandarla adentro, Nico Dale Dale, va con play Soldano Ahí está Esa es la primera jugada Porque además es muy difícil de marcar Para el volante de Racing Es muy difícil de marcar No lo encuentran Y perdón Esto es una jugada típica de River también Con esa presión que hubo sobre el central de Racing Mirá acá Soldano está acá Dale, mirá Él juega acá Descarga y va Juega Y Soldano está siempre acá con los centrales Perfecto Mirá cómo llega Paralo ahí Paralo ahí Mirá este hueco Mirá este hueco es el gol Este es el gol Excelente El 5 de Racing nunca se metió Y el central está acá Pero el 5 porque tiene dos volantes El 5 de Racing nunca se metió Entre medio y los dos centrales Nico, porque era lo que decíamos Porque Racing no tiene 5 Porque fíjate una cosa, Rolfi Ojo que demuestre un defecto de Racing Pero fíjate una cosa, Ariel El 5 no mete Ariel No, porque Claro ¿Qué le hacía? ¿Por qué? A ver, muchachos ¿Qué quería Milito para Racing? Que le dijeron que no Un 5 Cuando Marcelo Díaz se latimó ¿Qué quería? Lo quería Corcho Rodríguez Quería un 5 Pero perdón Que ese es Marcelo que le dio a Boca Y hoy jugó para Boca Bueno Y acá hay otra cosa Que dijo Rolfi Ariel El tipo por derecha Doble 5 No está Y acá hay otra cosa Que dijo Mira En esta imagen Para Racing es un tiro en el pie En esta imagen Se dio una cosa Que dijo Rolfi Cuando empezó 4 contra 2 Si este Nery Domínguez Lo tira al medio Está en este lugar Totalmente Está en este lugar ¿Dónde está Nery? Tiene los dos centrales Tendría Cuatro personas para dos Claro Y encima este solo es el delantero Buenísimo Entonces acá sobra uno Que podría estar acá Hacerlo correr Nico también igual Mirá donde está Tevez solo Es un 5 con más características Llega al punto del penal Ese es el gol Y Tevez seguía solo también ahí Totalmente Tevez ahí estaba solo también Y ahora creo que Ahora hay otra más Que es la que decimos Es un jugador bárbaro Es una de las mejores jugadas de Boca Mirá este hueco Todo el hueco acá Mirá donde están los dos Acá se ve perfecto Mirá Y los dos 5 Estaban afuera del área Estaban en el área Perdón Me sumo con Nico Fíjense que acá está con Rojas Pero Rojas no lo va a seguir Porque no lo siente No tiene esa cosa así No lo siente Claro Hacerlo Vamos Caminale Mirá Mirá donde está Ya solo acá Páralo Mirá Páralo Mirá Mirá este agujero Todo este agujero Y los tres acá Sobra uno Porque recién Este es el volante por afuera Que el carrilero lo largó Y fundamental que Soldano Se está llevando Soldano se lleva a los centrales Claro Va Mirá este agujero Es buenísima la jugada Tres jugadas calcadas Que es la diferencia Cuando él juega de 9 Él está metido entre los centrales Excelente La verdad Es así No hay manera de que Boca Quiera cambiar su manera de jugar Con esto Muy bueno Si Boca tiene que jugar Semifinal así Tiene que ser así muchachos Por favor Entonces Nosotros con Rolfi Veníamos yendo hace un mes Que Boca como venía jugando No podía jugar Hasta segura semana Acá Gente que ganó premios Decían que era Hugo Cardona y Diema Yo creo que Cardona Tiene que jugar en este equipo Sí ¿A quién sacas acá? Pero también También fui el primero Que dijo que el Pulpo González Tiene que jugar en este equipo Nadie Ni en el mundo Boca Nadie mencionaba El Pulpo González Toda de Riquelme La metió Román en el ángulo Y es un tiro en el pie de atrás Sin esto Perdón Totalmente de acuerdo La clavó en el ángulo A Riquelme Que el mundo Boca A veces muchas veces Le suele elogiar todo Y a veces hay otros Que le suelen criticar todo Esta es toda de Riquelme No, no, no Esperá, esperá Y Riquelme Pierde un partido El ruso Solo el jugador Un partido de Riquelme ¿Dónde está Riquelme? Por favor Un partido de Riquelme Escuchemos seguro Un segundo, Pipi El Pulpo Son increíbles Son increíbles Un partido de Riquelme Pierde Escondido A mí me conoces un poco, Pipi El Pulpo González hoy para vos Tuvo un buen partido Y fue clave en Vucación Sí, fue uno de los mejores ¿Quién trajo al Pulpo González? Riquelme Como trajo a Juan Esperá, esperá ¿Y cuando se trajo el Pulpo González ¿Qué se decía? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué terminó jugando El Pulpo González? Por el Pulpo Fernández Y bueno Si estaba Paul Y bueno Esperá, esperá A favor A favor de Román Porque lo trajo él Hágalo con otro A favor de Román A favor de Román A favor de Román También lo trajo él Claro El ojo de Riquelme No falla El ojo no falla A eso voy Bueno, bueno No pongo a Zambrano El ojo de Riquelme no falla Por eso los tipos del fútbol Tienen que estar tomando decisiones El Rolfi tiene que estar Totalmente de acuerdo El Nico es presidente por suerte Los tipos del fútbol Tienen que estar tomando decisiones Cuando pierdes digan lo mismo Porque cuando pierde Riquelme no se lo toca No se lo nombra A mí no me gustó la manera A mí no me gustó la manera Son increíbles Ganó un partido Es el ojo de Riquelme Vierde el partido Digo Lo que pasa Pippi Vos viniste a matarlo a Riquelme Hoy No se mata solo Riquelme Guardate el cartucho Se mata solo No renovó un contrato Al único que renovó Al que le lleva el mate A Javi García Ni un contrato Una vergüenza El año que viene Te esperamos Lo único que hizo Casini El año que viene Es sacar la foto con Gaby El año que viene Todo problema Cuando vos traes un jugador Que todo el mundo De antemano dice Ah si era obvio Trae ese jugador Bueno lo puede hacer Cuando fue el caso Del Pulpo González El comentario general No fue Claro ¿Cómo no vas a ir a buscarlo? No se consagró No Pero pará Pará Paré un poco Ya lo vi con 20 jugadores Que hicieron de 20 jugadores Que hicieron de 20 jugadores Estatuas Pero bien Yo entro siempre en el medio Vieron que entro siempre En el medio Para tratar de leer un poco Puede ser que sea más La característica del futbolista Que el futbolista en sí Por el rendimiento que tuvo Y también puede ser Que al entrar él Y acomodarse El equipo Es que recobro Un puntaje Por ahí jugó 6 puntos Pero como entró En un momento clave Y el equipo Terminó riniendo Le damos 9 puntos Y ahora en el podio Lo vamos a tener Yo digo Que más allá del juego Más allá del juego Porque Es más Jugó un tiempo Ni siquiera jugó Hablamos del orden Del orden De la voz De acomodar Que por ahí En Boca En el medio Hacía falta algo así Por ahí no sé Si el tanto en el juego Porque No pateó No hizo 4 pases No No entró Pero sí en el orden Y eso a ver Boca lo necesitaba Necesitaba Lo estaban obligando A Capaldo A hacer algo Que él no siente Capaldo no siente El orden No siente El gritar El acomodar Capaldo A un equipo Que tuvo a Roquita A Lolito Miranda A Pedalejo Porque también Hombre Es un mérito de Riquelme ¿Hay error de Racing Dejarlo ir? No verlo No Esto es para el diario del lunes Para nada Yo creo que es malo Que va a estar recuperando Tuve un buen partido Me parece que es un tipo Un jugador interesante Con capacidad Tiene años Tiene experiencia Y eso es lo que le faltó Le faltaba a Boca Me parece En el partido de hoy Después hay que ver Otro partido Capaldo me parece Que le da otra dinámica A mí me gusta más jugar Con un tipo Como el Pugo Sali Por ejemplo En un equipo que yo formaría Ahora Ahora Boca se encontró Con un rival Desorientado Ese también es El mérito de Boca Hoy fue jugar ordenado Y saber a lo que jugaba Que fue de las dos Y hoy Racing Boca sorprendió Tácticamente a Racing Desordenado Sin ideas Con jugadores Que vos veías Que decís Tienen grandes cualidades A Boca lo atacan Y vuelve todo el silombo Que Pul Fernández Que el Pulpo González Como llegó Que Javier García Basta que lo ataquen A Boca Y se cae todo en castillo Ya la vi esta película Ya la vi Cuando estaba el faro Decían Que bien la defensa del faro Llegó para la defensa 28 partidos Sin perder Así como hubo varios Perdón Así como hubo varios partidos Que el Boca de Ruso Se parecía al Boca del Faro Hoy No se pareció nada Al Boca del Faro Muchachos Por favor Una vez más les digo Vean como ganó Boca hoy El partido Es un partido Perfecto Es un partido Vean como ganó Boca hoy Me parece exagerado Lo que dice Pipi De que Boca jugó Como el River de Gallardo Si Si A ver Entiendo el concepto Entiendo el concepto De ir a dominar el partido De ir De no dejar al rival Salir Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Yo creo que Boca recuperó Que estima Hoy Boca recuperó Que estima Nacional Era mejor que este Racing No no Bueno 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 Andrade dijo otra cosa Bueno Racing lo superó Los dos partidos El que ganó Y el que perdió Nacional Mejor que este Racing Por lo menos Por favor 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 Para mí es un tiro en el piero Del Pulpo González Y Racing Porque Racing Por ahí en el medio Tiene muy buen pie Loro Miranda Matías Rojas Juegan muy bien Pero por ahí necesitas un jugador No contaba Más aguerrido Más picante Para las bravas de la copa En partidos complicados Vos necesitas jugadores No podía ser Neri Domínguez ¿Quién es metido ahí en el medio? Uno más Uno más Uno más complementaba mucho Y hay que ver si Boca tenía esa libertad en el medio Uno más era Sí Era Neri Domínguez o Soto Era lo que decíamos antes Sí Cuando en el partido En cancha de Racing Al que lo marcaba A Cardona Era un central Hoy Al cerrarle los dos extremos No podían salir los centrales Entonces Carlitos tuvo la libertad de jugar Ese central que sobraba Era el que tenía que ir con Carlitos Becacese me parece que opina como el chanchi Escúchale Escúchale a Becacese Hoy nos encontramos con esta situación En la cual El rival Nos ha superado ampliamente En todos aspectos No se olvidaba de aprendizaje Para lo que En vivo Perdón Dale Carlitos Sí Sabíamos que Que la serie estaba abierta También como se dio el partido en Racing Sabíamos que Le podíamos hacer daño Teníamos que cambiar algunas cosas Que trabajamos muy bien en la semana Y Y la verdad que Se vio como dije antes El boca que todos queríamos El espíritu La posibilidad de De tener Un partido Perfecto Desde que comenzó Hasta que terminó Otra actitud También se vio Sí Sí Sabíamos que Psicológicamente Era un partido Fundamental Sabíamos que No lo teníamos que dejar jugar Saliendo desde abajo Lo presionamos en todo momento Así que Planteamos el partido así Y nos salió a la perfección Recién veíamos un posteo tuyo Que Dedicaste el triunfo A tu mujer A Vanessa Porque Exactamente hace Dos años Cuatro Cuatro años ya Se casaron Y el posteo lo decía todo Te fuiste a jugar un partido Con los pibes Y sí La verdad que Yo me casé un 22 Ayer que Que me tocó concentrar Me fui Hoy también Entonces Al no estar con ella Me parece justo Porque es la que me banca Es la que Banca todas las paradas Cuando uno no está Con los chicos Con todo La verdad que yo Estoy poco y nada En casa Entonces Todo el esfuerzo Es gracias a esa La verdad que no tengo Palabra para Para decírselo Porque Solamente pedirle perdón Por no estar Pero que bueno Uno tiene que hacer feliz A la gente de Boca Y por suerte Hoy Vamos a brindar mañana Para Y la gente de Boca Va a estar bien Bien contenta Hablaste con tus compañeros Y les dijiste Tenemos la primera final Que era hoy Y cumplieron Si Si Hay que seguir Creo que Si nos proponemos Jugar así Creo que lo podemos hacer Y no No esperar A que nos toquen El orgullo Creo que Boca Tiene que Proponer este juego Y bueno Más en la cancha de Boca Carlos Como grupo Como plantel Que es lo que más destacas Después de haber dado Vuelta a la serie Hoy esta noche Frente a Racing Que En ningún momento Nos desesperábamos Que sabíamos Que lo teníamos De presionar Pero que primero Teníamos que hacer El primer gol Antes que el tercero Entonces Creo que rescato Eso del grupo Que Presionábamos Cuando teníamos La pelota Jugábamos No nos desesperamos En ningún momento En hacer el gol Y creo que Eso fue la virtud De hoy Seguramente Lo que habrás extrañado Vos y todos tus compañeros Es la gente Que habitualmente Alienta acá en la bombonera Te gustaría Dejar un mensaje A los hinchas Justamente en estas épocas También tan festivas Y después de un año Tan complicado Bueno Que traten de pasarla Lo mejor posible Todos estamos iguales Todos estamos iguales Tratando de De pasar A ver Esta navidad Que es muy rara Todos estamos muy sensibles Y bueno En lo personal Que pase rápido Por lo de mi viejo Tratando de De estar con mis hijos Y bueno Igual que todos Estamos todos Muy sensibles Tratando de De pasar lo mejor posible Carlitos El Rolfi Montenero Está en el piso Te voy a pasar el auricular Así lo saludás Porque en Brasil Ese no se pone Solamente el izquierdo En Brasil Ya es Cábala Hablaron Charlaron Después de aquel homenaje A Diego Maradona Y fue un triunfo clave Y hoy también Fue un triunfo muy importante Así que Seguimos con la Cábala Salúdalo Rolfi Carlos ¿Cómo andás? Hola Hola muchachos Buenas noches ¿Todo bien amigo? ¿Todo tranquilo? ¿Cansado? Sí Sí, sí Cansado Pero bien Feliz Contento Contento Sí La verdad Bueno Recién tuvimos La posibilidad De hablar un poco Y bueno Felicitarte Por ahí Escucharon un poco Que tenés que jugar Ahí atrás del 9 Y sentirte un poco más Un poco más suelto Así que Bueno Bienvenido sea eso Verte así Creo que Que a la mayoría Que te conocemos Y sabemos lo que estás pasando Debes estar Muy feliz Como creo que está Toda la familia Y todos los que Que te queremos Así que bueno A disfrutar un poco Y pasar esta Navidad Lo mejor posible Y bueno Ya sabés Que de acá El apoyo que Que siempre tenés Y todo lo que Te rodean también ¿No? Bueno Gracias amigo Gracias Sabés Sabés que son momentos Difíciles Donde uno trata De De sacar pecho De 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 Levantar un poco A la familia Es muy difícil Pero bueno Esto también es un mimo Del corazón Para Para Mi familia Para la gente de Boca Que Que pueda tener Una Navidad tranquila Y que Que la pase bien En familia Lo que Lo que pueden ¿No? Carlitos Dos cortitas Y te aprovechamos Y te saludamos La primera es Dijiste al pasar Boca tiene que jugar así Sobre todo en la bombonera Hoy Boca jugó Presionando Generó 6-8 jugadas de gol Muy claras ¿Crees que Boca Tiene que jugar así? Esta tiene que ser La manera de jugar de Boca Y sí Yo creo que Boca puede hacerlo Hoy demostró Que puede hacerlo Entonces creo que Es muy importante Que Que nos metamos Nosotros en la cabeza Que Que Lo podemos hacer Y que Es Si nos proponemos Podemos jugar así Y la última Y te agradecemos Es Obvio Si te gustaría Jugar la final Con River Carlitos Ya están en semifinal Los dos Sí Sí A mí me Me gustaría jugarla ¿A quién no le gustaría Jugarla de vuelta? A mí me gustaría Jugarla Y Y Y bueno Está Están ahora Los dos Estamos en la semifinales Ojalá pasemos los dos Y nos encontremos En una final Gracias Carlitos Te mandamos un abrazo Muchas gracias Buenas noches Que sea Carlitos Cuidate Gracias por todo La palabra de Carlos A ustedes Bien Tato Bien Tato Perfecto Perfecto Bueno Piensa como yo ¿Quiere jugar la final? Piensa como yo Piensa como dijo McAllister Los cagones No hacen historia Ay Piensa como yo Tiene grandeza Hay una pequeña experiencia ¿Quiere jugar conmigo? 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 Piensa como yo Porque la teoría de Lucas No es teoría No es teoría Todo hincha de Boca Y de River No quiere enfrentarse a su rival Tebe quiere jugar la final Porque Tebe Para mí tiene más para perder Boca Que River Tiene más para perder Boca Si Boca pierde la final Que difícil Hay un partido antes No es tan fácil Pero si Boca pierde la final Tira el caballo para atrás Y a todos los que me escriben por Instagram Que aposté No me apostó ninguno Encima son cagones Porque son cagones Ah, está caliente en serio Son cagones Aposté Se va ante el partido Aposté Ante el partido La vez pasada Dije apuesten lo que quieran Ninguno Eh, puto No sé qué Me apostó ninguno Manga de cagones Son una manga de cagones Son de caliente De todos los clubes Que alguna vez descendieron Deberían hacer un club E instaurar que Perder una final En lo mismo que un descenso Porque están tan desesperados Por eso Tebe declara Lo que esto demuestra Chanchi Perdón Tebe declara Porque está libre de culpa y cargo No tiene manchas de Madrid Tebe No está inmune Para, para, para Ahora lo agarras Eso que tienen ahí Es el QR Ponen así el teléfono Y le sale esta pregunta Boca Tiene con qué ganarle a River En una final El 65% dice que sí El 35% dice que no ¿Qué decías vos? Que Tebe está inmune de Madrid Porque quedó como El tipo que debió entrar Y no entró O que entró un ratito Al estar inmune Quiere jugarlo Exactamente Vos decís que hay otros Que no quieren jugarlo No tiene cargas No tiene lastres Hay otros acá Que no quieren jugarla Ninguna quiere jugarla Nadie es sobre la faz de la tierra ¿Pero si eres la final Que no jugarla? ¿Vos decís que tienes La verdad que no? ¿Coincidís que si Boca pierde A una hipotética final? No ¿Si qué? Que a peor que River ¿Sabés lo que estamos asistiendo? Si pierden la segunda Yo te voy a explicar Lo que estamos asistiendo ¿Sabés lo que estamos asistiendo? A que Boca y River Es muy probable Que en los próximos años No jueguen varias finales Capaz que estamos asistiendo A que la final única Se puede dar 5 o 6 veces En 15 años No, la final eterna es una sola No, no, la eterna es una sola La desesperación por los hinchas de River No tiene que ir a una sola ¿No? ¿Cuál es esta final? Ahora, ponele Chanchi, chanchi ¿Son todas las finales? Perdón Supongo que tiene que ver con que No se jugaba mucho Si se vuelve a jugar otra final Lo de final eterna No, la final eterna es una sola Son todas finales eternas A ver, la final eterna Argentina es para Fueron 3 finales Boca gana la próxima final Y vos vas a decir Ah, no, la otra Va a decir eso Vos sabés que va a decir eso Por supuesto Por supuesto A ver, es un partido donde No, 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 hasta ahí se ¿Qué? Guido Ambrela Son dos finales Boca gana una Ariel, Ariel River no jugó de local Ninguno Ay, Dios Porque no quisieron ustedes Porque ustedes no quisieron jugar Lo de local Boca no quiso jugar Boca no quiso jugar Boca no quiso jugar Boca no quiso jugar Mira, si algo te faltaba Era festejar los piedrazos Estás festejando los piedrazos Si vos ante cámara Estás diciendo Que Boca no quiso jugar a final Cuando los piedrazos Fueron que los hecha de River Ya perdiste toda inquieta Todas inquietas perdiste Todas inquietas Porque River fue A ver, perdiendo 3 veces Porque hizo un gol sacando del medio Porque no se jugó nunca En cancha de River Porque fue Ante los ojos del mundo El mundo estaba Todavía en Europa Hablan de esa final ¿Vos te pensás que se jugó En Maracaná? Pero el grupo había sido ¿Ganamos el coronavirus O en la final de la River? Cuando juega en Maracaná Cuando juega en Maracaná ¿Salgan los españoles Los italianos? Ah, van a estar durmiéndolo ¿No tenés algo más chiquito Que decir que la final Se está bajando a ver en Europa? Acá la estás mirando el mundo ¿No tenés algo más chiquitito Que eso? ¡El mundo! Le quiero preguntar ¿Por qué es la que boca más punto Que River en Europa? Jugador de fútbol De Boca o de River En este caso Si querés más de Boca Porque River ganó Obviamente ¿Quiere jugar la final? ¿O prefiere? No, yo estoy convencido Que el jugador de Boca La quiere jugar La quiere jugar A costa de lo que pase La quiere jugar La quiere jugar Y más sobre todo Que sea River Todos piensan lo mismo Pero claro Más sobre todo Obvio Obvio que la quiere jugar Yo pienso que el jugador Declara eso Pero no piensa Es pesado Es pesado Hay que estar preparado Emocionalmente Para jugar ese partido Y los jugadores de Boca Hay algunos Sobrevivientes de Madrid Que tienen lastre Emocionalmente Tienen lastre ¿Lastre qué significa? Lastre Es que te pesa ese partido Te pesa No sé si la palabra temblato La pierna Pero si Yo para mí Si llegan a la final Y pierde Boca Yo no sé Ya está Está desesperado Por instalar Que pasa La revancha Ustedes quieren la revancha Chanchi Te explico Si Boca pierde una segunda final Con River Será tremendo Para lo que es la historia De Clásico Entre Boca y River Pero yo te quiero decir Que durante 30 años River vivió siendo Recontra hijo de Boca Perdiendo semifinales Cuarto Hay una generación nueva Yo te escuché Durante 30 años River vivió Siendo hijo de Boca Perdiendo final Del torneo local Semifinal Escuchame Semifinal de la Copa Libertadores Cuarto de final De la Copa Libertadores Pero maldad de historia Seguí escuchando Viendo como Boca Viendo una terminada Chanchi Y a la hora terminamos Seguí escuchando Vos me estás hablando ¿Sabes qué comentario ¿Sabes qué comentario De la gente siempre es No se puede No se puede Cada vez que le voy a Cada vez que le voy a rebatir Con datos Me quieren tapar Pero Lucas Acabas de decir que si Boca pierde Para la generación nueva Y para la generación nueva Dos finales Libertadores Te quiero explicar esto Todo lo que te lo que A eso agregale Que Boca ganaba Una Libertadores Y otra Escucha ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? La historia de Libertadores Entre ellos Decí que grita Porque si no me duermo Cuando lo que dice Iban 6 a 2 en Copa Libertadores Y Boca lo tenía de disco Y River se fue a la B ¿Sabes qué? Y vos no ibas a la pluma Decir Uy no River La verdad que River No juega más al fútbol Uy la verdad Siguió el fútbol Porque habla de las dos finales De Libertadores Eso te habla de él Como si yo diría El equipo 2001 Hoy hubiera ganado No tiene nada que ver Ya pasó Pasó mil años Estamos hablando de lo de ahora Lo que puede pasar Pero Lucas tiene que arrascar Hoy Boca jugó Muy bien Muy bien ¿Y de qué está hablando Del descenso de River? Es insólito Es insólito En vez de De vivir en paz Con uno mismo Lo caliente Que está Guido Que está Guido Que pasó Boca A ver Cortemos un poquito Con error Lo caliente Que está Aparte es entendible Después del partido Que jugaron ¿Qué va a decir? Sale y le pregunta ¿Querés jugar con River? Después del partido Que jugaron Él te va a decir Sí Pero fue Claro al decir Primero tenemos una semifinal Ellos tienen una semifinal Y después Vamos a ver los partidos Vamos a ver los partidos Vamos a ver los partidos Vamos Lucas Los partidos de Boca Boca juega con Santos Primer partido La ida 6 de enero A las 7 y cuarto De la noche La vuelta en Brasil El 13 de enero También a las 7 y cuarto De la tarde noche Nosotros vamos a estar En Mar del Plata Cada vez que termine Estos partidos Nosotros vamos a estar ahí 19 y 15 Termina la 21 Ahí entraremos nosotros Con nuestro programa Desde Mar del Plata Y lo mismo Este partido Miércoles y miércoles Cada partido que se juega En enero Nosotros estaremos ahí Miércoles y miércoles Y River Martes 5 de enero 21 a 30 La ida con Palmeiras En cancha de Independiente Y el 12 de enero En San Pablo La vuelta También 21 a 30 Ahora es el dato Es que River Define su serie Un día antes que Boca Lo mismo que pasó en 2018 En este caso También estaremos compartidos Si River llegara A estar en la final El que decide es Boca ¿Y qué pasó en 2018? ¿Qué decidió Boca? Erróneamente ganar Ahí está Erróneamente ganar Con el diario del lunes ¿Tienes que no ponía 10 centavos? Con el diario del lunes Diego está diciendo Que es mejor Quedar afuera Antes que por la final El que habla De que los cagones No hacen historia Dice que Boca Debería haber tirado El caballo para atrás Con el diario del lunes No, no Boca te llega a la final River no ¿Cómo? El gringo El gringo Tuvo un par de frases El gringo Es a foco Que no vino hoy Porque estaba para el cachetazo El gringo acertó lo del bar El gringo acertó lo del bar Arras y lo van a cagar ¿Qué pasó? Igual cuando Me acasó la cara Me acasó la cara recién Villa Y fue a patear el penal Dije Mbappé Dije Mbappé Por ese liderazgo Por ese Porque el gringo Dije esas cosas Va Empezamos con el podio Dale Vamos Número 3 Primero A ver si están de acuerdo El número 3 Es Sí, está bien Salvio, clave Al podio Gol y penal Clave en el partido Podría haber sido el 1 Volvió el Toto Salvio Estaba abajo ¿Qué era lo que decían Que no podía jugar Porque estaba mal Si el podio es solo de boca Podía ser el 1 Pero para mí también Podía ser el 1 También lo ayudó el esquema Porque por adentro Donde marcó la diferencia Por afuera Está bien Totalmente El número 2 Vamos Obviamente los 3 mejores Van a ser de boca Más por cómo fue el partido El mejor fue Arias El número 2 El número 2 es El Pulpo González ¿Está bien o no? El Pulpo Pol Sí, está bien Por lo que representó Para el mediocampo de boca Tal vez lo podría haber invertido Con Salvio Yo lo hubiera invertido Con Salvio ¿Qué significaba Que entraba? Porque la verdad Que jugó un tiempo Tampoco fue tan decisivo Un tiempo que mejoró Un equipo 6 puntos Hay un jugador Que mejoró un equipo Y es este chico Pero después quedaban 45 minutos más Sí, sí Yo creo que Si va al podio Es tercer puesto Más que segundo puesto Habla Toto Salvio Vamos a escucharlo Tu gol de cabeza Yo lo contaba hoy Lo charlaba con amigos Tu gol de cabeza Fue una especie De penal de cabeza Porque cabeceaste Fortísimo Sí, justo Bueno Antes que nada Contento por la victoria Por cómo se dio el partido Por cómo lo fuimos a buscar Desde el primer minuto Después sobre el gol Bueno Seguí un poco la jugada Ahí cuando La abrieron Para Leo Seguí la jugada Me metí al área Llegó a quedar la pelota Y justo bueno Le digo a Carlito Dejala, dejala Porque Carlito ya estaba Como para pegarle Y bueno Pude meterla ahí Contra el palo Así que Nada, contento Por el gol Y más que nada Por la victoria Diciendo un muchacho En el piso Pero no vale entonces No vale No, no, no dieron muchacho Que no vayan a sacar Seguido, decíle Sí, claro No, no, no Vale todo Segunda del lugar La verdad que hicimos un partido Un partido muy completo De recuperar la pelota En zona ofensiva Bien adelante Bien adelante Y si no, bueno Obligarlos a tirar la pelota A sacársela de encima Y más que nada En el primer tiempo Pasó mucho eso Y bueno Hicimos todo Para que Racing No tenga un buen partido Y nosotros El pulpo de los minutos ¿Qué nunca ahora Toto para esta copa? Yo creo que Boca Es candidato siempre No por ganarle a Racing Que somos más todavía Sino que Que hay que seguir así Sabemos que Sabemos lo que representamos Y bueno Hoy El próximo partido No vamos a jugar La vida Como fue hoy Toto Las dos últimas Para dejarte A que sí hicieron Figuras fue Arias Porque tuvieron Muchísimas ocasiones De gol Y concretaron dos Nada más Sí, bueno El partido anterior Tuvimos algunas también No tantas como Como hoy Y el arquero de Racing Respondió muy bien Pero bueno Este partido Lo hicimos mucho mejor Ellos sí tienen Un gran Un gran arquero Pero bueno Salió todo mejor Para nosotros Así que Feliz por eso La última Quería esperar Este momento Para preguntarte De un lado Está Boca con Santos Del otro Palmeiras con River Si gana Boca Y gana River Sus series Se encuentran a la final ¿Te gustaría una final Frente a River? Sí, claro A mí me gustaría Me gustaría Como ya lo había dicho Que siempre quiero jugar Contra los mejores Pero bueno Lo principal Es que Boca Esté en la final Y después Que venga el que venga Porque la final Es bueno Son para ganar Así que Nada Primero Hay que pensar En la semi Y después No importa Quien Quien venga Porque lo que importa Es llegar a la final Y ganarlo Sería un error Pensar primero En la final Obviamente Porque primero Está Santos Sí, sí, sí Claro Y aparte Nos vamos a enfrentar Ante un grandísimo rival Que viene haciendo las cosas Que viene haciendo las cosas muy bien Y bueno Hay que estar preparado Ahora queda Descansar Pasar una Una linda Navidad Con la familia Y bueno Después pensar en lo que venga Gracias Toto Y feliz Navidad De nada Feliz Navidad para todos Ah, ahí está El mensaje a los hinchas de Boca No, que Agradecerle por el apoyo Y bueno Desearle Una linda felicidad Una linda Navidad Gracias Toto Saludos a la familia Toto Salvio Compañeros Con nosotros Que tengan buena noche Estamos aquí Recién El que tocaba bocina Fue Miguel Ruso Que se iba De acá El técnico de Boca También sus integrantes Cuerpo técnico Me tengo que fijar Vamos a correr Ahí así puede pasar Gracias Leo Perdón Leo de Chaquean Uno de los ginesiólogos Chao Leo Feliz Navidad Adiós Que sigas bien Un ginesiólogo histórico Que tiene Boca Desde Desde el Noventa y pico Que Leo de Chaquean Trabaja Acá en Boca Con la era De Bianchi Cuando empezó En el 91 Bueno no sé Si que hago un jugador más Ahora averiguo Y vuelvo Lo que sí les adelanto Que Boca Con papá Noel Ya tiene un refuerzo Permiso Ya volvemos Ya volvemos con Tato Permiso Si ya volvemos Ya volvemos con Tato Con papá Noel Ya tiene un refuerzo Con papá Noel Uno es jugador de Boca Y tiene que volver Se fue Y ahora Claro Y ahora vuelve Ariel lo que está claro Que a partir de este viernes El otro El plantel de River y Boca Tiene que quedar encerrado Perdón Estaba contando en los días Es un tema delicado 12 13 días Nada más 13 y sin jugar A la final del 30 Es un mes adentro Tiene las dos fiestas En el medio Que para un jugador de fútbol Complicado el tema Van a tener Navidad Que no estás acostumbrado El primero de enero A la tarde entrenan Primero de enero Entrenan los equipos Pero tienen que hacer una burbuja Y encerrarse Todos los días Faltan 10 días Para los partidos Que vos decís Que paran y van a volver No Y antes está el clásico Está el clásico antes Pero claro Ya estás programando El entrenamiento El primero de enero Quieren escuchar a Russo Antes vamos a ver El podio Número uno Después escuchamos A Miguel Ángel Russo Que habla De la fecha De cuando quiere jugar El partido Contra River Del torneo local A ver Dale Podio número uno Teníamos Salvio número tres El número dos Villa y el número uno Perdón El número dos ¿Cómo no está Román? Miguel Ángel Russo ¿Cómo en el uno No está Román? ¿Por qué Román? A ver digo Es un podio En el que podría haber estado Pero también te ves Tranquilamente Está bien lo de Russo Porque Russo Hoy ganó el partido También desde lo táctico Claramente Apareció el Russo Que el hincha de Boca quería La verdad que hoy No es un partido Está bien Es solo un partido Pero no es un partido Más que ganó a Boca La culpa de Russo Es hablar fácil Ahora estamos A dormir No está bien Pero Nico Si Russo hablara difícil Boca necesitaba Boca necesitaba Que inventó el fútbol Si Russo hablara difícil Diría Extremo Basculamos Espacio No circulare No sé qué cosa Diría que inventó el fútbol Boca necesitaba ver La mano de Russo En un partido como este Y hoy se vio Lo que pasa es que hay que sostenerlo Está bien Él dice No es un partido más Hay que sostenerlo Es un partido de cuartos de final Ni dormido la semana pasada Ni brillante ahora Acomodó piezas Que naturalmente Al equipo Que no tenía cabezas acomodadas No es Poca Cobal Era una apuesta Poner al Pulpo Fue cinco partidos en el año Una apuesta No del Pulpo ¿Sabes lo que más le iba a criticar Mucho hincha de Boca? Si salía mal ¿Sabes lo que más le tomó la atención Cuando dijiste? Juega Pulpo González Lo que más le iba a criticar El hincha de Boca Soldano Muchos decían No es Juan Soldano Pero no solo Soldano Si no sacara Cardona Nadie en Boca pidió El Pulpo González Ningún hincha de Boca Pedía que juegue Y muy pocos Bancaban a Cardona afuera Tampoco pide a Soldano Tampoco pide a Soldano El hincha de Boca Obvio Tampoco pide a Soldano El hincha de Boca Y juega todo lo partido Y si Cardona se convierte En el quintero De River para Boca En ese jugador 12 Que cuando Boca Siene decir ¿Sabes lo que pasa Pipi? ¿Sabes lo que pasa? Que yo te entiendo Que no hace goles Pero las veces Que jugó bien Boca Estaba Soldano Y eso es Es parte del equipo Si Soldano Ha jugado un partido bien Ningún gol Igual es que yo Es un lindo desafío Rolfi Tener un 9 Que no solo Que te engancha Por lo que da Sin la pelota Yo hablo en equipo Uno de los mejores partidos Fue en Rosario Con Nules No, no Perdón En los primeros 30 minutos Se le dio un baile Es espectacular Boca se pone en ventaja Por un error de Pablo Pérez Que capitaliza bien Y ahí manejó el partido Y ese fue el partido Que a Boca lo confundió Que engañó Claro Yo pensé que a Nules Lo confundía Porque a Nules Nos mismo dijo Después a Martín No le gustó Con Soldano Estamos ante El fino límite De un jugador Determinante de lo colectivo Pero miren Que si Boca quedaba eliminado De hoy Soldano era el gran Cuidado ¿Ustedes vieron Que era la cancha de Razi? No Para mí Para mí El de hoy El de hoy El de hoy El primer El primer El de la cabeza No El de la cabeza El de la cabeza Que la achacan con el arco vacío Esto es mentira Eso es todo mentira Es la famosa Es la famosa que se dice Cuando tenés más tiempo Más difícil es Claro Porque maquinás mucho Lo que tenés que hacer Sobre todo cuando venís mal Cuando un entrenador Ve algo en la semana Obviamente que ve lo mejor Para que salga Y salga del fin de semana A veces lo que vos pensás No sale Igual hay técnico Déjame terminar No sale Para mí en el esquema De Ruzo Es importante Para mí no hace Un trabajo de sucio Para mí es un trabajo Delantero descomunal El pibe este Para mí Después que Para definir Morrea hace el mismo trabajo Y hace goles Morrea hace el mismo trabajo No, no, no Cuando no hace la banca Cuando no hace la banca Jode a uno No jode al otro Venga mucha pena Menos goles que Lisandro López Pero para Es otra característica El equipo de River Juega de otra manera Hace muchísimo tiempo Boca no Pero para lo que quiere Plasmar el técnico Es muy importante Y el pibe hace un trabajo ¿Por qué lo sacó? Vamos al revés ¿Por qué lo sacó? Porque también Hay una presión No, no se tío Porque lo sacó Porque apareció Cardona No, no Y porque apareció Cardona Claro Y no jugaba Villa Claro Jueves de nueve ¿Por qué no juega? No, pero Quiero Cardona adentro No quiero avisar En el salio afuera Pero por qué no juega Tiene más gol Tiene más gol Nada más Pero él abre espacio Insiste más Si hace los goles Que él tiene situaciones Sería el mejor jugador De la Argentina Tal es así Que los tres jugadores Que acaban de hablar con Tato Lo nombraron los tres El arquero Dijo que ¿Y qué querés que diga un compañero? La clave fue como También le preguntaron Lo dijo sin que le pregunte El Toto Salmo dice Lo que corre es soldado Y te me dice Ahí estamos bárbaros Pero aparte lo que era Mira este abrazo Mira este abrazo Lo hace muy importante Me salvaste le dice Gracias Gracias Me salvaste Si no sabés Donde iba a terminar En Chacarito Si también no dicen ningún gol Aparte lo que vos decís Es soldado Que dice Hugo No es que le preguntaron Qué te pareció soldado Y vos decís Jugó bárbaro el compromiso No nombra por modo tu propio Ahí te das cuenta Y ahí te das cuenta Es como dice Chanchi Soldano llega a tener gol Y es el mejor 9 de Sudamérica lejos Pablo por algo que hace Bueno por eso está bien Si yo tuviera gol también No se puede hablar de los técnicos Si no no se puede hablar de los técnicos Ponga una película La información no era Que en las últimas prácticas Era Wanchope El que había aprobado Con Wanchope titular Debe estar llenado No no Pero se viene diciendo Como que a ver La intención de Ruso Hasta último momento Era ver si podía llegar Wanchope Y tal vez siga siendo La intención Si faltaban 3 Iba 0 a 0 Ponele la firma Que Wanchope Esté como esté Entraba Es burita Entraba La duda de vos Vos querés que ahora Wanchope Al 100 Le gana el puesto a Soldano Para la semi Depende de como quiera jugar Depende de como quiera jugar Pero si vos querés jugar igual Para jugar el primer partido Va a jugar él Para jugar el primer partido La bombonera Tiene que jugar él Él es Soldano El Boca Múnich El Boca Múnich ¿No fue una máquina hoy? ¿Por qué no tocarlo? Qué caliente que está Me encanta verlo caliente Está muy caliente Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ruso Hablando de Cuando quiere jugar el partido Lo dice él Si quiere jugar Hay dos posibilidades El torneo del Partido del torneo local Si lo quiere jugar Porque se dijo el 30 Se dijo el 31 Se tendría que jugar No se va a jugar el 3 Pero como River juega el 5 De enero No se va a jugar el 3 Una posibilidad es el 2 De sábado 2 de enero Si no se juega Sábado 2 de enero Se puede jugar 30 31 Habla Miguel Ángel Ruso De ese partido Del torneo local ¿Cuándo quiere jugar El superclásico con River? El 3 Como está previsto El 2 Porque Como está previsto El 3 El 3 no se puede Porque no dan las horas El 2 Escuchamos al Pulpo González Enseguida hablamos Esto de Ruso Dale Bueno Pulpito Primero te pregunto ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste que salir? Hasta le dimos En un momento Con llanto Cuando saliste de la cancha Sí Sí No llanto Sino Con bronca Sí, con bronca Creo que el equipo Estaba bien Me sentía bien Estaba cómodo Pero bueno Nada En esta instancia No se puede arriesgar No por uno Sino por el grupo Por el equipo Me parece que Si uno no está bien Tiene que levantar la mano Y darle Darle espacio A un compañero Que lo pueda hacer mejor Quizás En alguna jugada No podía llegar a cubrir O no podía hacer algo Que el equipo Necesitaba Y bueno Por eso también Creo que Fue una decisión Buena de mi parte Para ayudar a mis compañeros ¿Una molestia en el aductor? En el cuádrice En el cuádrice de derecho Así que nada Ahora en estos días También hay con el cuerpo médico La verdad que Mil puntos Vamos a ver Cómo evoluciona Cómo sigue la molestia Pero bueno Ojalá que no sea nada grave Vos sabés que muchos amigos Empezaron a poner velas Para que no sea una lesión No No, no Acá lo único que Que hay que Que poner velas Es por el grupo Me parece que Que el grupo acá Hay uno solo Nomás que nosotros Tenemos que tratar De que esté bien De que Prenderle velas Y ese Carlito Tenemos que hacer El pibe de 36 El pibe de 36 La verdad que Es un orgullo Compartir vestuario Compartir cancha con él Verlo entrenar día a día Y todos tenemos que Que hacer Que él se sienta cómodo Que él se sienta feliz Me parece que ese es El objetivo principal Y él nos va guiando a todos Así que Si hay uno Para aprenderle vela Es a él Por Pito Cuando jugaste Contra Arsenal E hiciste aquel gol Dijiste Volví a nacer Futurísticamente Volviste a sentirte jugador Bueno Miguel Ruso Te dio la confianza Para este partido Tan importante Justo contra tu ex club Donde te tuviste que ir libre Bueno Todo se daba Si Se dio todo Se dio todo Pero bueno Tengo una fe ¿Te comiste en la revancha? No 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 creo en la revancha Me parece que Que bueno Fue una decisión De De no Dejarme seguir En un club Que no fue una decisión mía Sino de De parte de la otra institución Y Yo siempre le voy a estar agradecido Porque Porque bueno Más allá de todo Uno Uno es un trabajador Si bien es un deporte Trabaja de esto No 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 guardo rencor No guardo Ningún tipo de De esas cosas Simplemente agradecido Al hincha de Racing Sabe que Que siempre traté De dar lo mejor Y Y hoy me toca estar acá Me voy a Me voy a brindar Al 100% Por Por la gente Por mis compañeros Por Miguel Por su cuerpo técnico Y por sobre todo La directiva Que fue la La que me llamó La que me eligió Para Para cumplir este sueño Pulpo Yendo concretamente Al partido de hoy ¿Dónde Considerás que pasaron Las diferencias Para que justamente Cambie tanto Desde lo ideológico Del partido de ida A poder dar vuelta La serie El día de hoy? La tranquilidad La tranquilidad De saber que son Son partidos De ida y vuelta De que De que me parece Que Carlito Se puso Se puso Al frente del grupo La verdad Te vuelvo a decir Me sorprende mucho La capacidad Que tiene nuestro capitán Y nada Lo disfruto Día a día A él Aprendo Lo escucho Sigo su ejemplo Y bueno Me parece Que siguiendo ese camino Todo va a ser Mucho más fácil No viendo Alguien que consiguió Tantas cosas Y que Que se desviva Día a día Por conseguir Nuevos títulos Nuevos objetivos Es gratificante Si lo hace él Imagínate Cómo tenemos que estar nosotros Hablabas también Recién De tu ex club De Racing ¿Te sorprendió la diferencia Ante el planteo De la ida Y el que hizo hoy Acá en la bombonera? Nada Fue virtud Y mérito de Boca Yo creo que siempre Nos respetaron Siempre nos respetaron Lo sentí El otro día Que no me tocó Jugar en cancha de Racing Lo sentí Desde el banco Y hoy de adentro Me parece que Que hubo un respeto Muy Muy grande Hacia nosotros No tenemos que creernos Tampoco que Que por haber conseguido Hoy el pasasemi Las cosas ya están Tenemos que seguir mejorando Tenemos que seguir Puliendo Muchísimas cosas El grupo Fortaleciéndose Y Y pensar en nosotros Ya está Creo que Nunca hablé Hoy es la primera vez Que hablo de De club De gaste Sí Este Y nada Hoy estoy acá Estoy muy feliz Sinceramente ¿Te notas? Muy contento Sí, estoy muy contento ¿Estás en el lugar Donde querías estar? Siempre Siempre Pero Pero bueno Nada Los pies en la tierra Disfrutando Agradecido Como te dije A todos mis compañeros Que el primer día Me abrieron las puertas Del vestuario De una manera increíble Cuerpo técnico Dirigencia Y sobre todas las cosas A mi familia Que me acompañó Que sabe Lo 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 difícil Que la pasé Cuando Cuando ¿Haste? Sí 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 Cuando 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 me dieron La noticia Que no seguía Que estuve al bordo De hacer algo Que hoy Me hubiese arrepentido ¿Te ibas a retirar? Sí Vamos a comer Vamos a comer Tanto invitado Felicidades para todos Gracias Gracias Igualmente Chao Pulpito Gracias Bueno Hablaba de La pizzería de Cuartito Porque su papá Es el maestro Pizero Ah muy bien En la pizzería de Cuartito Así que por eso se reía Muy bien Hace una Pugasa y rellena espectacular ¿Cuál es? Esperá Esperá que falta Hay una fila ahora importante A ver si me puedo acercar Bien A ver A ver Rolo Si podemos sacar la mochila Pues me parece que acá se va Me parece Villa Me parece Sí Focus Villa Bueno Sebastián Pediste La pelota Convertiste El gol del triunfo Y de la clasificación Hola Buenas noches para todos Muy contento La verdad que Agradecerle a Carlitos Por la confianza Siempre me tienen A los compañeros Y bueno Gracias a Dios Pude convertir Y bueno Estamos muy contentos Por el paso de mi final Un partido Que salió Como lo habían pensado O como Ruso Lo había diagramado Sí La verdad que Desde el primer momento Desde que entramos a la cancha Queríamos hacer las cosas bien Solo queríamos Ganar Pasar Darle una felicidad A todos los bosteros Creo que hoy Hoy estamos muy contentos No solo nosotros Y no que todo el pueblo Bostero Y bueno Eso nos da felicidad A nosotros Hicieron a Arias La gran figura del partido Pues atajó todo Excepto tu penal Y el gol de Toto Sí La verdad que Es un muy buen arquero Nos sacó Varios jugadas de gol Pero bueno Gracias a Dios Pudimos avanzar Y bueno Esto es paso a paso Y ahora Toca pensarlo En lo que es santo Hay un denominador Común entre vos Y tus compañeros Cuando han salido aquí A charlar con nosotros Y hablan de Carlos Tevez ¿Qué representa Carlitos En este plantel? ¿Qué representa Tevez Para vos Villa? No La verdad que Es un buen líder Estamos muy contentos Con él Soy un privilegiado De la vida De poder jugar Al lado de él Yo vengo Del barrio Como muchos saben Y bueno Yo lo veía por televisión A él Y ahora estar jugando Al lado de él Creo que Es un motivo de orgullo Para mí Para mi familia Que está aquí conmigo Y bueno Yo creo que Me siento muy bueno Muy bien por eso Bocito Te metiste ahí Todos tus compañeros También se coparon Sí La verdad que Como todos saben Que me gusta bailar Y bueno Gloria es que Pude marcar Pude bailar Mis compañeros también Pudieron tener esa energía Toda esa energía Muchas gracias Y bueno Gracias Los pudimos pasar Como te digo Estamos muy contentos Y hay que seguir Haciendo las cosas bien ¿Te gustaría una final Con River? Que sea lo que Dios quiera La verdad que Nosotros nos estamos preparando Para hacer las cosas bien Como te digo Vamos paso a paso Y bueno Nosotros queremos Seguir haciendo este camino Cuando haya baile Y cuando haya festejo Mañana en Navidad ¿Por qué va a brindar Villa? Primeramente Pues darle la gracia a Dios Porque tengo salud Mi familia tiene salud Estoy acompañado Gracias a mi mamá De mi hermana De mi mejor amigo Mi otra familia Está viajando Aquí a Argentina A estar conmigo Y bueno Eso me pone muy feliz Muchas gracias Y Navidad Chao igualmente Chao mi hermano Bien Tato Gracias a ti Tato Maravilloso trabajo ¿Ves una forma de decir Si querés Gracias Ari De no decir Que querés jugar la final Ahora lo hablamos Tato Primero felicitate por el laburo La verdad hicimos Todo el plantel de Boca En este ratito A ver A ver A ver A ver A ver Que terminaron el objetivo Y terminaron El 2020 Siendo campeones De la Superliga En marzo Y hoy clasificando Las semifinales O sea Han terminado Un muy buen año Dentro Un año que fue Muy malo para todos Si la verdad que A pesar de De lo que fue La cuarentena Y Esos momentos Del coronavirus Entrenarse en la casa Y Y Y no La forma que uno quiere Como en una cancha Teniendo la pelota Es muy difícil Entonces Creo que Ahora Ahora disfrutar un poco Pensar lo que se viene Que creo Que es importante También No quedarse aquí ¿Jugaste el partido Que soñaste O que pensaste Porque todo el tiempo Que te proyectaste Lo hiciste bien Asistiendo a tus compañeros Y tirando algún lujito También Si, si Es lo que me decía el profe Que disfrutara Que atacara Que Que Digamos A generar un poco De problema Más si Combinaba un poco Con Villa Y Afortunadamente Se pudo atacar Y creo que Que A pesar del partido En 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 Allá En Avellaneda En Avellaneda Que no fue de tanto ataque Pero que también Tuve algunas opciones Para salir Pero Esta vez fue Mucho más Efectivo para el equipo Teniendo en cuenta Lo que recién decías Del año tan difícil Que han tenido Por el coronavirus Y la cuarentena Y pensando en el futuro Santos El próximo rival ¿A vos te gustaría Una final contra River Si sea? Mira Yo soy de lo que pienso Del paso a paso ¿No? No vamos más allá Primero vamos paso a paso Primero hay que jugar el domingo Lo hicimos muy bien Ahora pensar En Huracán En Huracán Y luego lo que se viene Que es Santos Nosotros no nos podemos apresurar River River Super clásico Por la copa de Eduardo Marava Primero River Y después Santos Creo que Que si nos apresuramos A pensar en una final hipotética Es un error Es un error Nosotros vamos a ir paso a paso Y poder llegar a otra final Es la ilusión de todo Hay forma de describir El vestuario de Rosa Gracias tantito ¿Por qué crees que Nos vamos Tenemos que hacer una pausa Gracias Cuídense Buenas noches Dale dale Gran trabajo de Tato Aguilera Hacemos una pequeña pausa Antes de irnos a la pausa Rolfi Vamos a agradecer A Sushi Rock Que nos acompañó Acá mirando los partidos Que mero ¿No? A Nacho Que mero A Nacho Nacho Un gran abrazo Gracias Hacemos una pequeña pausa Un minutito Y ya volvemos con más Quédense Dale Ibeco el camión Te presentó El momento Ibeco del deporte Trayectorias Crean nuevas experiencias Saber que lo que está por venir Ya llegó Es reconocer que nuestra potencia Son los argentinos Que nos elijas Y confíes en lo que viene Sin importar el camino Ni el terreno ¿Están los dos? Si Si A mi me gustaría jugarla ¿A quién no le gustaría jugarla de vuelta? A mi me gustaría jugarla Y Y Y bueno Está Están ahora Los dos estamos en las semifinales Ojalá pasemos los dos Y nos encontremos En una final ¿Viste lo que nos contó a Tevez? Primero No al lugar en eso de ¿Y qué va a decir? Porque de hecho Villa y Fabra Gambetearon Los dos gambetearon Vamos paso a paso Primero tenemos que jugar otro partido Se hicieron los dos Lo U Carlito dijo Me gustaría jugar Ojalá pasemos nosotros Ojalá pasemos Y eso no está gambeteando nada Como alguien dijo en la pausa Si alguien Si alguien está acá Yo le respondería ¿A quién no le gustaría jugarla? ¿A quién? A ningún hinchado de Uriah River A ningún hinchado de Boca y de River Le gustaría jugarla Ariel Te doy una infidencia ¿Sabes que cada vez que Guido dice esto Yo recibo 300 mensajes Hinchado de River Lo que dice Guido es puro humo Ni yo quiero jugarla Ni vos querés jugarla Si vos quedás afuera con Santos Dice el hinchado de River Me pongo contento Y si River queda afuera con Palmeiras Nos ponemos contentos Lo segundo Antes de despedirnos Agradecer a Empanada de Diez Que nos acompaña todo el año Fernando Fernando Cuervo Fernando Un amigo de la casa Ariel, el nuevo sponsor del Albo Ah, ¿en serio? Muy grande Ahí ayudó Ahí dio un empujoncito a Rolfi ¿A dónde va la espalda? ¿Al frente? ¿A dónde va? Al short Al short ¿Al short va? Muy bien Me parece muy bien Tercer tema Despido a los invitados de hoy Chanchi, gracias Como siempre Pipi, gracias Un fenómeno Muchas gracias Nico, la sponsor puede también colaborar si querés Sí, la sponsor tuya Así puede también colaborar ¿Al de los electrodomésticos? ¿Al de los electrodomésticos? No, a la sponsor Y lo último Estamos pasados dos minutitos Les quiero agradecer a ustedes Acá estamos cerrando El año Yo me emociono Acá estamos cerrando el año Nos volvemos a ver el año que viene Y la verdad que este año Fue tremendo Y se me viene en la cabeza Cada programa que hacíamos En la pandemia Y yo les decía todo el tiempo Tenemos que ser optimistas Ir para adelante Y le poníamos onda Y me acuerdo que traíamos comida Y tratábamos de reírnos Y pensar En el futuro Sabíamos todo lo que estábamos pasando Y yo me acuerdo Porque de hecho Yo un día Vine a hacer el programa Sabiendo que uno de mis mejores amigos Había fallecido Hicimos el programa Terminamos Y es lo que nos está pasando Y hay que vivir de esa manera Y llevarla de esa manera Y les quiero agradecer Nosotros nunca hablamos Jamás hablamos de RETI Porque no creo que sea importante Pero ustedes nos hicieron El mejor programa deportivo del año En promedio Fuimos los mejores durante el año Y se los quiero agradecer Porque fue un año Muy difícil Y ustedes estuvieron Con muchos meses Que no había fútbol Y ustedes nos bancaron Y estuvieron Y nos siguieron Así que muchas gracias Así que muchas gracias Por bancarnos Por estar con nosotros Por acompañarnos Un gran saludo a Mariano López Que de hecho Nuestro productor No pudo estar con nosotros Él no pudo estar Dirige de su casa Pero el mejor productor del mundo Nos manda Del mundo Los Mariano López de la casa Salud que viene acá Con todo el equipo Que la verdad también Se pusieron la 10 todo el año Muchas gracias a ustedes Nos volvemos a encontrar El año que viene Y cómo se va López de la casa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.